Si tú piensas que me rompo la maceta No te preocupes Ya me acostumbré a regar Y ya te me estabas pasando de verde Mañana te sentas Yo me consigo otra plata Pero que sea de cíntica Oh sí, de cíntica Pero que sea de cíntica Oh sí, de cíntica Y así si la riego no No, no me apuro Porque pasó muy bien Y así si la riego no No, no me apuro Una reggae contigo Me empezó el jardín No, no me apuro No, no me apuro No, no me apuro No, no me apuro Pero que sea de cíntica No, no me apuro Y así si la riego no No, no me apuro Y así si la riego no No me apuro No me apuro No, no me apuro Ya te acordamos la rapera Pero que sea desindicada, oh sí, desindicada Pero que sea desindicada, oh sí, desindicada Y así sigan igual yo, yo me juro Porque no estoy muy bien Y así sigan igual yo, yo me juro Pero que sea desindicada, oh sí, desindicada Que solo me juro, me encontré todo No como tú, que ya estaba recogida Y sin sentencia niña, no es para saber Pero si no se espera A ti te parece el santo amor A una enfermedad, en cualquier comportamiento Y la vuelta, otra vez que se te da No te quiero, no te quiero Ya te acordamos la rapera No te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero ¿Qué parte no entiendes cuando te digo? ¿Qué parte no? La M o la O Tu tiempo se acabó Te juro, te juro Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Y ya supérame Y ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz Y en fin Deberías de hacerlo Tú también Esta historia se borró Y no pienso Y ya supérame Y no pienso escribirlo Otra vez Y ya supérame Y deja la mal de mí Tienes que saber que me Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a estar aquí Que asumir a mí, que no te alcanza sin mí Y ya, supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz en mí, deberías de hacerlo tú también Esta historia se duró y no piensa en escribirla otra vez Y ya, supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Mi guarito que sabes sentir a cambiar el corazón Y tú no vendrás a entrar aquí Y ya, supérame que no te alcanza sin mí